Música 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 No tengo cruciendo ningún mundo, no hay jamás que un madrón Y con por mi imperiosa niña, me voy con el tanto Ya voy por mi amor, si me canso Ya voy por mi amor, si me canso Ya voy por mi amor, si me canso Así La rocha Lo que quería propuesto es que tiene buena casa Baja de buena raza para cansarse conmigo No tengo más que los mentos, no hay jamás que un madrón No tengo mal Ya voy por mi amor, si me canso Ya voy por mi amor, si me canso Ya voy por mi amor Ya voy por mi amor Ya voy por mi amor ¡Gracias!